Hay que educarnos como padres de qué son las etapas de nuestros hijos. ¿Para qué? Para trabajar en la familia. A veces oímos decir mucho que hay que trabajar los valores en la familia. Yo digo, hay que trabajar al ser humano desde el seno de la familia, desde la escuela también. Integral. Totalmente integral. Y eso implica un trabajo de conciencia, un trabajo de educación, por eso trabajaba la educación. No solamente la educación formal, la formativa de lo que es la universidad, por ejemplo, sino una formación desde senos como este programa, desde como decían las músicas, pero como 300 canales tiene el cable, qué sé yo cuántos, ¿cómo controlas tú? Yo digo siempre que no hay que escandalizarse, porque nuestros hijos están expuestos, televisión, computadora, iPhone, iPad, todos los hay del mundo. ¿Cómo domina uno eso? Claro. Entonces, eventualmente ese niño o esa niña, no porque quiere, no porque tiene la conciencia, sino porque los otros niños también, no porque tienen la conciencia, el medio los va envolviendo, pues ir bajando a ellos. Es como una cadena. Es una cadena. Si Benito no le compra algo a niñas, Sara, ella se va a sentir mal, porque la escuela va a estar atrás, como dicen ellos. Pero espérate un momentito, José Rosado, yo me la paso trabajando, la mamá se la pasa trabajando, los adultos tenemos una obligación y una carga de trabajo buenísima hoy en día. Sí, sí. Mis hijos no van a estar en una cajita de cristal. Nunca. ¿Cómo yo puedo encauzar a esos niños, como yo puedo decirle, usted tiene que saber dirigir y definir qué es lo bueno y qué es lo malo? Cuando los medios están abiertos completamente. Óyeme, no sabemos qué es hombre y qué es mujer ya en la televisión. Decida la conciencia y se crea a través de la interacción con el niño o el adolescente. Ya no estamos en un tiempo donde se le dice tú, esto, esto, esa imposición. Ya estamos en el tiempo del coaching, ya estamos en el tiempo de las preguntas, ya estamos en el tiempo de la asertividad, ya estamos en el tiempo de callar. Nosotros hablamos demasiado. Con nuestros hijos lo que hay que hacer, aunque trabajemos tarde, llegamos a las 7, llegamos cansados, pero no estamos cansados por ver la televisión. No estamos cansados para hacer otras cosas, pero estamos cansados para ellos. Callar y entablar relación de diálogo, pero desde allá para acá, no desde aquí para allá solamente. Y ese diálogo diácono, ¿cómo podemos nosotros romper con lo que es esa limitación generacional de una gran diferencia? Un papá de 43 años y una niña, un niño de 14, 16. Y ellos te ven a ti como un dinosaurio. Se lo voy a contestar de esta manera. Me agradezco a un autor, apellido Feldman, psicólogo. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. ¿De qué edad? Seis y dos. Bien. ¿Usted tiene? No. Bien. Está buscando. Ah, qué lindo. Seis y dos. Yo tengo uno de 24, uno de 22 y una de seis. Yo soy abuelo, padre. Ah. De todos modos. Mis hijos de 24, 22, hablamos mucho de la brecha de generación, pero yo me atrevo a decir, y eso dice Feldman, que si tú tomas una familia normal dominicana, en este caso en el contexto norteamericano, por lo general el hijo tiene el mismo equipo de pelota que el padre. Si es política, el mismo partido político. Si tú comienzas a hacer un listado, hay mucho más similitud entre el padre o la madre y el hijo que esa brecha tan enorme que decimos. ¿Qué quiere decir? Hay diferencias normales del proceso del adolescente, pero hay más similitud. El problema no está en una brecha. El problema está en que nosotros nos hemos olvidado de lo que hemos vivido. La mayoría no nos acordamos que fuimos adolescentes ni fuimos niños. Y educamos pensando que el adolescente es un adulto más pequeño. Mentira. Les voy a dar un dato que quizás si esto queda en los padres, va a quedar mucho. El cerebro de un adolescente, el lóbulo frontal, ¿qué hace el lóbulo frontal en un adolescente? En un cerebro. Es el del juicio, de la inhibición, es el que hace la proyección, el que hace que el muchacho o yo me pueda sentar a escribir y hacer planes. No termina de desarrollarse plenamente, algunos neuropsicólogos dicen, y neurólogos, hasta los 22 o 24 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un factor biológico en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo de pensamiento, en el desarrollo del lóbulo, en el cerebro. En los niños, ese proceso también se está viviendo. O sea, hay que comenzar a tomar conciencia de que no son adultos, que no se les habla como se le habla a un adulto, que no se puede esperar de ellos como si fueran adultos, que no se les educa como si fueran adultos, y eso es importante. Claro, y también algo que usted dijo muy importante, Diácono, es que los padres, y lo escucho yo porque, aunque no soy madre, tengo sobrinos y tengo dos millones de aijados, y escucho a los padres muchas veces hablar como si ellos fueran extraterrestres. Y yo le digo a las amigas mías a veces, tú te acuerdas que te quemaron como cinco materias en ese curso, pero ven acá, ¿y en qué mundo estamos? O sea, tú le estás exigiendo algo que tú no viviste. En estos días, hablando de una sobrina, hablando del vestuario, yo le digo, yo no voy a opinar, porque a mí me fascinan esas cosas. Me fascinan los shorts, me fascina que ella se ponga esto y lo otro. A mí me fascina. ¿Por qué tú te pones tan alarmada por que ella se ponga eso? Es lo que tiene que controlarlo. Que sea un short, pero no tan corto. Y uno que fue joven, en su tiempo, eran sus campanas, eran sus asuntos. Y lo afro. Claro, pero nos olvidamos de eso. Claro. Yo entiendo, como dice Don Bosco, es muy simple. Don Bosco decía, que nuestros adolescentes, que nuestros muchachos, que sepan que los amamos, pero que se sientan que los amamos. ¡Qué lindo! Que no solamente eso. En los talleres que trabajamos y las interacciones con adolescentes siempre hago esta pregunta. ¿Eres feliz? Y es penoso muchas veces la respuesta. Muchos dicen que no. Pero la pregunta clave. ¿Has pensado algún día, alguna vez en tu pasado, muchachos de 15, 16, 17, 18, hacerte daño al cuerpo? No vivir. Increíble. Que cerca de un 50, entre un 50 y un 60% levanta la mano de que sí. ¡Wow! ¿Y saben cuál es el factor que dicen? Y es, aquí es que vienen todos de donde parto. No soy feliz. No soy feliz porque no tengo la relación con mi papá. No soy feliz porque no tengo la relación con mi mamá. No soy feliz porque en mi hogar no me siento feliz. También hay que tener en cuenta, doctor Diácono, y es, la adolescencia es una etapa difícil. Muy difícil. Es una etapa donde todo duele, donde todo es grande, todo se afecta. Yo estoy... Magnificado. ...deprimido y me siento que yo nadie me quiere. Exacto. También eso incrementa. Totalmente de acuerdo. Diácono José Rosado, usted tiene las puertas abiertas. ¿Va a venir nuevamente? No, usted tiene las puertas abiertas. No, él tiene que volver. Dentro de poco, poco, poco. Porque este tema de los jóvenes, eso es... Nos afecta directamente. Por supuesto. Si pudiera despedir nuestro programa con un solo mensaje bien cortito a ese padre, a yo, a mi persona como padre... Claro que sí. ...cuál sería. Simplemente esto. Pero, aunque él llegue tarde a su casa, siéntate, calla, abraza y escucha. Escucha, porque si no escuchas, no abrazas, no se hace sentir amado, otro lo hará. Dedica el tiempo al amor, dedica el tiempo a la educación, pero desde tu ejemplo. No hay más magia. Pero siempre entendiendo que hay un Dios que impulsa, hay una fuerza que es esperanzadora, y hay un Dios que es vida, que es voluntad, inquebrantable, de un Dios que siempre nos va a amar a pesar de todo pesar. Muchísimas gracias, Diácono, por estar con nosotros. Como le dijo Benito, usted tiene que volver. Y a ustedes, hermanos, recuerden siempre que la imagen que nosotros le estamos dando a nuestros hijos y permitiendo que tengan como guía, pues esos somos nosotros mismos los que tenemos que controlar. Y por qué no que ellos sean quienes quieran tener como imagen a Jesús. Vamos a intentarlo, que ellos quieran seguir a Jesús y no a esas personas que son falsas y que actúan inadecuadamente. Sigan consiguiendo sus huellas. Amén.